¡Eh, caballete! ¡Dígame lo que hay! ¿Qué pasó? Oye, espérate, primero que nada, felicitaciones. Primer jueguito con el uniforme de los Medias Rojas de Boston. ¿Cómo se siente? Porque yo sé que uno se acostumbra a jugar con un equipo, con una organización, y venir a uno nuevo, pues yo sé que es un poquito raro. No, pues tú sabes que ya tenemos la experiencia en esto. No son dos años, tres años. Ya son ya 15 años en pelota. Y tú sabes que esto es un negocio y hay que darle. ¿Tú sabes cómo es? Se siente bonito, se siente bonito. De verdad que está el equipo, está el equipo ahí. Creo que el equipo está bien compacto, como se dice, como para retener el título otra vez. Yo creo que los muchachos se están poniendo a tono todos los días para retener ese título, es lo que es muy importante para toda la fanaticada de Boston. No, no, yo sé. Eso es obligado, Gorky. Eso es obligado. Eso es obligado. Bueno, tú tuviste San Francisco, que también la fanaticada espera mucho de ese equipo. Oye, ahora que se va Bruce Bocci, mano, me sorprendió un poquito eso, caballo. Cuéntame de Bruce Bocci como dirigente. Eso sí, eso sí. Mira, tuve la oportunidad de jugar con San Francisco, un equipo que de verdad es bastante competitivo, tiene una fanaticada bastante grande. En todos lados, oye, en todos lados. Ese equipo tiene fanáticos, igual que Boston. Y yo creo que el llegar y tener la oportunidad de firmar con un equipo que viene de quedar campeón mundial, yo creo que para mí es un honor, para mí es un grato de estar aquí y de vestir el uniforme de Boston. No, bueno, pues miren, señores, Gorky Hernández está aquí con Boston este año, está metiendo manos, el equipito se ve bien, Palillito va a gozar, porque hay bostonianos aquí, hay que gozar. Usted sabe que eso es para toda la vida. Mira, ya empezamos la gorrita al frente. Mira, Gordy, ayer me estaban relajando los yanquistas, porque le ganamos con un equipo de colegio. Yo le dije, mira, pues es que el año pasado le ganamos un equipo de colegio también y quedamos campeones. ¿Cuál es la cuestión? Los yanquis, lo que tiene que hacer es jugar con un equipito de escuela superior. Cojan un equipito de escuela superior, pero Gordy, ¿tú sabes por qué ellos no juegan con un equipo de superior? ¿Por qué? Porque Stanton y George se pueden ponchar con equipitos de 14, 15 años. Ustedes tienen miedo de que la confianza se les vaya rapidito. Bueno, Gordy, caballo, mire, buena suerte. Mañana le dices a Héctor Velázquez, le dice que lo quiero, le dice a Tian que lo amo. Esteban es como mi tonto. A Ramón Vázquez le das un beso en el cachete, nada más. Y a Cora le dice que lo quiero. Palillito te quiere. Está bueno, está bien. Pero mete mano, caballo, y vamos a estar pendientes, caballo, créenme. Aquí transmiten todos los juegos, todos los videos. De lo que pase, usted lo va a tener aquí, caballito, ¿ok? Seguro que sí, de verdad que agradecido de estar aquí con el equipo y yo creo que espero darle de mi servicio lo mejor al equipo para ayudarlo a retener el título. Y yo creo que siempre Gordy en Andes va a estar disponible para lo que Alex Cora dice ahí y ahí voy a que yo. Ahí lo sabes. Mira, ahí te está saludando Johnny Cueto porque a Johnny le vas a hacer falta. Le vas a hacer falta. Ese es de lo mío. Ese es de lo mío, mi hermano Johnny Cueto. Saludos. Mira, Johnny, que te mejore, caballo, que la rehabilitación vaya bien. Y yo sé que usted es caballete, usted es caballete. No, no, mi mejor deseo para mi hermano Johnny Cueto, ¿verdad? Que se recupere pronto y esperemos verlo siempre ahí en la lomita como es, como un caballo. Como un caballo, como un caballo. Pues Gordy, estás pendiente de vez en cuando vacilamos y gozamos. Disfruta y mete mano, ¿ok? Seguro que sí, gracias, caballo. Cuídate, papito, gracias. Igual, igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momentito. Oye, de verdad que me quise otra vez conectar ya que tú estás hablando de mi país. Ah, perfecto. De verdad que me siento bastante con impotencia de todo lo que está pasando en mi país ahorita mismo. Yo creo que las cosas están saliendo ya de las manos. La dictadura, como se dice, el narcorrégime que hay en Venezuela está acabando con el pueblo que de verdad quiere. Una Venezuela libre, una Venezuela mejor. Que se puedan unir otra vez nuevamente esa familia que salieron por una oportunidad a darle a su familia que se quedaron en Venezuela una buena oportunidad. Yo creo que aprovecho este espacio aquí un momentito para seguir orando por mi país, seguir dando muchas bendiciones. Nosotros estamos aquí como peloteros profesionales, dándole lo mejor, representando nuestro país, representando nuestra bandera. Y esperemos que pronto, muy poquito, así cortito, llegue la libertad y que todas esas familias puedan unirse nuevamente. Porque yo me imagino, bueno, tú estás viviéndose en carne propia y mucha gente a veces dice, esto nadie lo sabe. Mire, señores, en Puerto Rico nos volvimos locos con un huracán porque yo no sabía de mis padres por tres meses casi porque no había comunicación. Imagínese usted estar en los Estados Unidos y ver las noticias y lo que está sucediendo allá y uno saber, uno, que lo que ve la noticia no siempre es lo que hay porque hay cosas peores allá adentro y uno no las ve. Así mismo. Los reporteros no se pueden meter a lo más caliente, se pueden meter en una zona donde ellos pueden estar tranquilos y que a lo mejor no les pase nada, pero lo fuerte está adentro, señores. Y eso es, pues, Golki, personas como Golki, que tienen familiares allá, saben lo que hay allá adentro. Sí, mira, yo creo que, bueno, por parte de mi familia, mi mamá está allá, mis hermanos están allá y de verdad me siento bastante impotente de que yo no estuve allá por cualquier cosa que vaya a pasar. Tú sabes que la mamá de uno es la mamá de uno y la situación que está pasando el país es bastante desagradable, pero yo sé que con estos nuevos propósitos que se está poniendo nuestro señor presidente allá en Venezuela, que es Juan Guaidó, yo creo que está haciendo lo correcto y yo creo que pronto vamos a regresar y vamos a poder estrechar las manos de nuestro pueblo y de abrazarnos como hermanos, no como tiradores, sino como hermanos. Golki, amén. Aquí vamos a estar siempre apoyándolos, pendientes de ustedes, dejándoles saber todo lo que está sucediendo, como nos llega acá, pero definitivo, amén, amén, amén. Seguir orando. Y hermano, gracias por esas palabras que yo sé que muchos venezolanos que están aquí escuchando les llega al corazón y por lo menos los hace sentir que no están solo en la impotencia que sienten cuando están acá. ¿Ok, hermano? No, claro que sí, claro que sí. En verdad que mis bendiciones, mil bendiciones para mi país, para todo mi pueblo. Yo creo que de parte de este humilde servidor, yo creo que siempre vamos a estar pendientes de todo lo que pasa en Venezuela y esperemos que en corto tiempo llegue la libertad que todo venezolano está esperando. Amén, hermano. Así que Golki, pendiente. Te quiero un montón ya, papá. Eres familia y vamos a estar pendientes de todo esto, caballo. Seguro que sí, mi hermano. Bendiciones para ti y tu familia. Dios te bendiga, papá. Y nos vemos después, papá. Dale, papi. Ok.